¿Y qué pasa, tablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Oro Random Lock Y vamos a continuar, ¿vale? A ver qué ocurre hoy Espero que no ocurra nada raro, ¿vale? Que vaya todo normal, todo bien Y que no tengamos ningún tipo de problema A ver, vamos a hacer una cosa antes de empezar el episodio Y es que, bueno, algunos lo sabréis, otros no Ahora vamos a un Tailow ¿Un Tailow era? No, un Tailow no es Es un Spiro, es un Spiro lo que nos dan, ¿no? Un Tailow, joder ¿Qué digo? En fin, nos van a un Spiro en la intersección, en el cambio de ruta, digamos En la salida de la ciudad y la entrada de la nueva ruta Y vamos a ir a pillarlo Me da a mí que no va a estar randomizado Si no lo está, no nos sirve de nada Pero, si lo está, si está randomizado y es un Pokémon aleatorio Pues nos vendría muy bien Por otro lado, el tema del mote, no le vamos a cambiar el mote a... Joder, aquí no era, tío No era aquí No, no me enseñes a usar la radio Oye, no era aquí lo de Spiro A lo mejor es en otro lado No pasa nada, no pasa nada Pensaba que era aquí De hecho, estaba casi seguro Joder, con la garganta, tío Estaba muy seguro de que era lo de Spiro ahora Bueno, si alguien sabe dónde es, pues ya sabe Me lo puede dejar en los comentarios Estaba casi seguro de que daba un Spiro ahora que se llamaba... Se llama Lerón, vaya Te lo dan con una carta que se lo tienes que llevar a alguien Pero vaya Que yo no se lo pensaba llevar a nadie Yo simplemente me iba a quedar con el Pokémon Pero... Viendo que no puedo Pues vamos a pasar entonces Viendo que no puedo O viendo que no está ahí Paso entonces Por eso había dejado un hueco en el equipo ahora Para cogerlo En fin, vamos a seguir A lo mejor me he equivocado En fin, ahora llegamos a una ruta En la que hay muchos entrenadores Hay mucho de todo Y... También tenemos el Pokéathlon Que creo que no es obligatorio Creo que no es obligatorio Participar en el Pokéathlon Pero vaya Es divertido Es divertido realmente Aunque no creo que lo haga En fin, un Meditite Meditite tipo... Psíquico lucha Hacer un ataque tipo psíquico Y reventarnos, eh Me hace mofa Paso Me hace bloqueo Paso Pues nada Fuera Meditite Bueno, vamos con sí pero no de primeras Ya sabéis que... Tengo que aumentar la felicidad De este Pokémon Para que me evolucione Vale, este es el tío foto Pues saquemos una foto Sí, sacamos una foto Con el equipo que tenemos actualmente Ahí va Perfecto Hemos salido muy bien, tío En la foto Bueno, realmente no lo sé A ver, esto... ¿Qué? Vamos a seguir con Zubat No he mirado los niveles Del siguiente gimnasio Pero vaya Me imagino que estará nivel 25 Por ahí Sí, más o menos Este hará sobre ese nivel En fin No dúo No dúo Vamos a hacerle foco Foco resplandor O resplandeciente Lo que sea Trampa rocas No me hagas eso No puedo cambiar A ver, como poder puedo Pero no es demasiado bueno Que cambie A ver, vamos a intentar Dormirlo Vale, lo dormimos Y ahora A ver, picadura No es muy efectivo, ¿verdad? Es que tampoco lo es esto Ventisca Ventisca Aguántalo, Ventisca Vale Menos malo que este Makuita Tiene bajo ataque especial A ver, vamos a cambiar de Pokémon Porque No lo estoy viendo nada claro No lo estoy viendo nada claro Vamos a sacar a José Ángel Con la confusión Se ha herido por la trampa roca Pero No pasa nada Tampoco ha perdido mucho En fin Vamos a cambiar de primer Pokémon No Vamos a seguir Vamos a seguir, venga Vamos a continuar Confío Confío en Zubat Confío en sí, pero no Porque sí, pero no Algún día Será un Golbat Y después un Crobat Y nos saca un Gible Un Gible Un Gible Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Álvaro Que tiene el Rayo Aurora Pero este Gible Cuidado ¿Qué nos puede hacer? Retroceso Vale, no me debería quitar mucho Rayo Aurora Dime que eres más rápido Es más rápido Y Rayo Aurora Lo destroza Menos mal Nivel 19 Nuestro Zubat Que Miré a qué nivel evolucionaba Y si no me equivoco Es el 22 Pero claro Puede que me equivoque Puede que me equivoque Seguramente me equivoque No lo sé Togepi Por cierto Antes iba a decir algo Sí, antes iba a decir algo Y creo que al final No lo he dicho Es el tema de Picadura No lo mata Golpe aéreo Vale, no me quita nada Es el tema de Cerviño He hablado con él Y me ha dicho que Que da igual Que lo deje así con la NH En vez de ponerle una ñ Así que nada Así se va a quedar Se lo pregunté a él personalmente Y me ha dicho que da igual Que tiene un toque exótico Así que nada Lo dejamos así con la NH Así en plan brasileño ¿No? Un poco Portugués Sé que es portugués Pero bueno Armandre a nivel 2 ¿Esto qué es? ¿Una broma? ¿Es una broma o qué? Bulpix Pues seguimos Foco resplandor Uf No me va a quitar mucho Planta feroz No me debería quitar nada Es por 4 de De debilidad Bueno, por 4 de aguante Eh... Bulpix fuera Nivel 19 ya, eh Drifloom Fantasma volador Vamos a seguir Eh... Bueno, no le ha quitado mucho No le ha quitado mucho Vamos a cambiar Eh... Drifloom ¿Tenemos algo contra Contra los tipos fantasma? ¿La picadura? No, la picadura no Porque es tipo jugador Es que No sé las debilidades El tipo fantasma El tipo fantasma es débil Al tipo fantasma Sí, es así Pero no sé que más tipos es débil En fin Eh... Saco este y este Este, este, este guarro Es que aguanta lo que sea Bomba huevo Joder, le hago bomba huevo Siento tipo fantasma Madre mía Venga, vamos a hacerle Otro aero chorro Y fuera este Drifloom Nos ha dado demasiados problemas, eh Veldum ¿Qué hacemos contra este Veldum? Es que claro Si mi Charmeleon tuviese Un ataque de tipo fuego Pues mira Pues se lo hacía Pero no tiene Eh... Tiramos el sí pero no Con picadura Ah, nivel 10 No es un nivel muy alto Vale Pues nada Tiramos el picadura Otra picadura más Y este Veldum Al suelo Vale, nivel 20 ya Nivel 20 Vale Eh... No sé si voy a seguir leveleando Voy a ser... Sigo leveando a este ¿O qué? Sigo leveando a... Nivel 20 Vamos a cambiar un poco, ¿no? Vamos a poner a Cerviño Venga Vamos a poner a Teilu Que también evoluciona A nivel 20 y pico A... A suelo Joder, me saca un Kabutops Tipo tier Eh... Tipo roca Eh... Vamos a confiar en que no tiene Ataque de tipo roca Vale, 5... 5 empujones Perfecto Ya está Madre mía Madre mía Que sacada, chaval Primeape Ajá Tipo lucha Vamos con la confusión Vamos con la confusión Vamos a confiar Espero que no tenga ningún ataque Tipo agua Vale, colmillo venenoso No me envenenes Vale Vale, al suelo Nivel 20, José Ángel Perfecto Bien Muy bien No, gracias No No quiero otro número A ver, eh... Tenemos aquí un policía Hablamos con el policía Hablemos con el policía A ver Policía, ¿qué pasa? Estarás a salvo en cualquier parte Los policías es lo que dije Creo que solo... Solo luchan de noche, tío Como que se asustan o algo Vale, aquí tenemos el concurso de captura de bichos ¿Hoy qué es? Esto era martes, jueves y sábados Puede ser ¿Hoy qué es? Martes, jueves y sábados Eh... ¿Hoy qué es? Hoy es lunes, hostia Hoy es lunes Pues... Si hoy es lunes Poco podemos hacer A ver Eh... Vamos a hacer una cosa Es la... La llamada guarra ¿No? No sé si ya la conocéis Es la de meter a los Pokémon en el PC Y... Curarlos Vale, así no lo tenemos que volver al centro Pokémon Que está bastante lejos Falta por curar a Zubat Que lo hacemos así en un momento A ver Equipo Zubat Lo movemos Lo metemos aquí Y... Ya está Pues esta es la guarra Esta es la guarra Y es la rápida, ¿vale? Es la rápida La muy rápida Por aquí se va el Pokézlón Si no me equivoco Pero ahora de momento no queremos ir al Pokézlón Bueno, de hecho por aquí se va el parque Este... Bueno, por aquí se va el parque Podemos ir al parque Porque aquí nos dan objetos interesantes Entre ellos Una garra rápida Aquí no hay nada, ¿no? No Eh... Nos da una garra rápida esta mujer No, verdad Sí Que sí, dámela a la garra rápida Hombre, que ya sé que me la vas a dar Vale, garra rápida Garra rápida es interesante ¿A quién se la podemos dar? Se la voy a dar al más lento Aunque realmente no es que tengamos Pokémon lentos, eh Charminio va a ser rápido Grobile también Eh... Zubat, bueno, también Cuando sea un Crobat va a ser bastante rápido Cerviño también lo va a ser Eh... Pokémon lentos tenemos a Álvaro Y por supuesto a Warro, ¿no? Es un poco más lentísimo Quizá meterle la garra rápida a Álvaro No sería ninguna tontería ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Vale, tiene... Claro, tiene la tabla truena Vamos a metérselo a Warro entonces Que no tiene... No tiene nada Pues, eh... Le ponemos el... La garra rápida y... No sé, en algún momento a lo mejor Ataca antes que el rival Vale Eh... Vamos a subir por aquí Y por aquí ahora hay entrenadores Y podemos capturar un Pokémon De hecho, lo que vamos a hacer es Eh... ¿Sabéis que está el concurso de captura de bichos? Lo acabamos de ver ahí antes Lo haremos mañana en el concurso Y... Eh... Tendremos tres oportunidades de capturar un Pokémon Es decir Podremos capturar tres Pokémon distintos en ese concurso Pero además podremos capturar un Pokémon ahora Vale, no Primero nos toca combatir contra esta mujer A ver ¿Qué? ¿Qué pasa? Poliwag Pisotón Sorpresa No me da sorpresa Afilar, se sube el ataque Vale, pisotón Colmillo hielo ¡Uy! ¡Uy! Ese Poliwag Me ha puesto... Un peli intenso ¿Vale? Sí Poliwag ¿Por qué? Colmillo hielo Casi... Casi mata... Casi mata a Cerviño, tío Pero no Eso no Eso no puede hacerlo, tío No puede hacerlo Que no lo vuelva a hacer, eh Que no lo vuelva a hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner a... A Venegas Venga Que se está quedando ya un poco atrás de nivel Lyra Lyra A ver, vamos a cogérselo A ver qué nos quiere decir Hola, soy Lyra ¿Cómo estás? Bueno, yo... Casi se me muere Cerviño Pero bueno Vas bien La ruta... ¿Vas bien? La ruta 42 es muy escarpada Los Pokémon de tipo roca se ponen de buen humor Si los llevas por esa zona Vale No me importa eso Porque no tengo ningún Pokémon de tipo roca Vamos a ver ¿Vamos a capturar a un Pokémon aquí o qué? ¿Hola? Ha costado Pero ha salido el primer Pokémon de ruta Que es un... Cascún Otra vez un Pokémon bicho de mierda, tío No quiero un Cascún, tío No quiero un Cascún Es que no lo quiero, tío Es que no lo quiero para nada No lo quiero para nada, tío Voy a hacerle tóxico Fisura Vale Menos mal que no... Que no puedo utilizarlo Vale, Cascún Me voy a entrenar en una Pokébola Sí, es que... Cascún tampoco es difícil de capturar Vale A ver, voy a cambiar Joder Voy a cambiar y le doy a huir Qué bien, oye Pues sinceramente me da igual Tampoco... Otra vez el... Pero si te acabo de ver antes Oye, este hombre está en todas partes para hacer fotos Vale, pues haznos otra foto, tío Venga, perfecto Sí Cuando quiera la voy en el PC Venga Vale, hemos perdido un Cascún Ha sido un fail mío, ¿vale? Ha sido un fail mío Por favor, ordenador A ver, ordenador Ordenador No me saltes avisos Avisos de actualización de Java disponible Porque es que me da igual la actualización de Java ahora mismo Y me laggea el juego Vamos a hablar con este hombre Vamos a enfrentarnos a él Vamos a intentar vencerlo ¿Qué me traes? Trico Trico contra Grovail Viento hielo Y vas a caer Vas a caer Trico Vas a caer de un golpe Perfecto Nivel 18 Y un Chinchou Chinchou Eléctrico Eléctrico agua Eléctrico agua ¿Qué le puedo hacer a este? Vamos con guarro Que guarro Sirve para todo Guarro Se carga Lo que se le ponga adelante A ver ¿Qué te hacemos, crack? Vamos a hacer una bomba huevo Excavar me he hecho Ahora mismo realmente Le puedo cambiar a cerveño Y hacerle todo el lío O así, pero no Y luego todo el lío O sea, no te lo esperabas, ¿eh? No te lo esperabas, ¿eh? Máquina Picadura Aeropulso Bueno, bueno Bueno Bueno, mientras no me confunda Mientras no me confunda Vale 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 Oye, son un poco pesados Con esto de los números, ¿no? No te voy a dar el número, tío Que después sois muy pesados A ver, aquí hay Herval Joder, me he metido sin querer Cricket Bueno, un cricket Tampoco Tampoco ¿Qué pasa? ¿Que aquí solo salen Pokémon bichos? Joder, da la casualidad Que aquí ese concurso de captura de bichos Después en el concurso de captura de bichos No me saldrá ni un maldito bicho Y mejor, ¿eh? Mejor Que no me salgan bichos Bueno, también depende de lo que salga En fin Vamos a enfrentarnos a este hombre Pokefan, no sé qué Un Flygon Vale Si soy más rápido que este Flygon Los mato con un golpe Dragón Tierra Es Dragón Tierra, ¿no? Este Flygon Sí Creo que sí Pero si este Flygon es más rápido Y me hace algo raro Me puede destrozar Aún así tengo que confiar Venegas Dime que eres más rápido Vale Me he liberado Me he liberado un poco, ¿vale? Me he liberado un poco Ese viento de hielo va a destrozarlo Sí Por 4 de efectividad Madre mía Casi subió un nivel entero, chaval Es que un Flygon Es un Flygon, ¿vale? Es un maldito Flygon A ver Vamos a poner a Álvaro de primeras Lo subimos también un poco de nivel Que también quiero que sea ya un Donphan Y a ver Otra, otra más Venga, otro combate más ¿Qué pasa aquí? Geodud Geodud, Geodud Podemos hacer Rayaurora Sí Un Gulping Gulping tipo veneno Tipo veneno Rayaurora, venga No Puño Dreno mejor Bueno, no le quita mucho Pero otro Puño Dreno Así que lo va a destrozar Ya está No tienes nada más Sí, me caes bien Pero no te quiero dar el número Lo siento ¿Sal de aquí sin Pokémon? No, no sale sin Pokémon Otro Cascun Venga, fuera Fuera Tampoco es que un Dustox Me hiciese mucha ilusión Pero bueno Nunca está de más capturar Pokémon Nunca se sabe Cuando se te van a morir unos cuantos Y te van a hacer falta Support Por ahí En fin, por aquí hay objetos Y todo eso Vamos a cogerlos Por ahí se puede ir con 3 parrocas De momento no lo tenemos Así que Nada De hecho 3 parrocas Se consigue al final del juego Tabla mental Tabla mental es para aumentar Los ataques de tipo psíquico Seguro, ¿no? Pues sí Pues se lo vamos a dar A José Ángel ¿No? Que lleva Lleva carrafilada ¿Qué hace la garrafilada? Me juro que no sé ahora mismo qué hace ¿Qué hace la garrafilada? A ver, objeto Quita Le voy a quitar la garrafilada un momento Para ver qué hace Porque no lo recuerdo Aumenta la probabilidad De que el Pokémon que la lleva Consiga un golpe crítico Vale Esto se lo podemos dar a otro Pokémon Por ejemplo a Venegas Se lo podemos dar a Venegas Y a José Ángel Pues le damos esta tabla mental Para aumentar el poder De esa confusión Vale Vamos a seguir Por aquí tiene que haber más objetos Seguro Seguro que hay más Eh... ¡Uno al menos! Madre mía Si hay que venirse lejos, chaval A ver, vamos a ir un poco aquí Acelerados Que si no A ver, aquí no hay nada Sí, estaba claro Y mete 80 picadura Ojo, picadura El mismo ataque que tenemos ahí con... Sí, pero no A ver No hay... No hay ni una gol por aquí Sí, un objeto oculto Vaya pa' vaya Vale, pues vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Y vámonos a continuar con la ruta Vamos a ver si llegamos a la zona de Sudogudo Que a Sudogudo ese No sé qué le voy a hacer Me imagino que iré... No, realmente no me imagino nada Iré con Álvaro Iré con Álvaro Porque si voy con... A ver, lo suyo es hacerle un ataque de tipo lucha, ¿no? Así que lo mejor es ir con... Con Álvaro que tiene el puño de drenaje También lo tiene mi inicial Pero es tipo fuego Y si tiene un ataque de tipo roca Me va a destrozar En fin Magnemite 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 ¿Qué podemos hacer? Tipo acero Vamos a hacerle el puño de drenaje No muere, tío ¿Ha usado bote? Efectivamente, ha usado bote Y me ha paralizado Y vuelvo a usar bote Vale, cae ya Magnemite Por favor Te diursa Vamos a cambiar a... Venga, Venegas Venegas, confío en ti Confío en ti Y hazle viento hielo Viento hielo Podría haberle hecho agua lodosa De hecho le voy a hacer agua lodosa ahora Y si queda 17 PS Me habría matado... Joder Me habría matado de otro golpe Pero bueno Ha habido suerte Me saca a guarda hortel Sí, voy con álvaro Con este tipo tierra Pero... Bozarrón ¿Qué hace esto? No lo sé Da igual puño de drenaje No muere Lo paralizo ¿Corte vacío? ¿Corte vacío qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? No lo sé Pero ha quitado Ha quitado lo suyo Nivel 19 Dulce aroma ¿Qué hace dulce aroma? No hace nada, ¿no? Atrae pocos salvajes Esto no vale para nada Esto no vale para nada Tiene un buen set de movimientos álvaro No le voy a enseñar un ataque tan inútil Por aquí Y... ¿Se puede avanzar usando corte? Ah, de hecho tengo corte Vale, tengo corte Podría usar corte, ¿no? A ver, digo Podría enfrentarme a este entrenador Es lo que quería decir Vamos con guarro Y así... Como que me da un poco más igual, ¿no? Lo que me saque La mía Pues mira Golpecárate Y mirad la garra rápida Joder, ida y vuelta Iba y vuelta Es un problema, ¿eh? Vale Vale, cae Ha caído 102 PS a nivel 18 Madre mía Me das tu teléfono No, lo siento Lo siento mucho No, gracias No, lo siento mucho Lo siento mucho Pero es que no tengo ningún interés En darte mi número A ver Aquí tenemos a Sudogudo Ahí tenemos otro entrenador más Vamos a enfrentarnos a este Sudogudo Vale Paso de ir con Álvaro Porque está paralizado Y a mitad de vida De hecho tengo el equipo en la mierda Pero es que paso de ir a curar, tío Paso mucho de ir a curar Me hace falta la regadera No me digas que tengo que ir a por la regadera Vale, vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Porque se me ha olvidado ir a por la regadera A ver No encuentras ningún Pokémon Vale, perfecto Vale Vamos a por la regadera un momento Y curamos Ya que estamos Ya que estamos, ¿no? ¿Qué menos que curar? Vamos a ir para abajo Curamos Y ahora cuando subamos Cogimos esa regadera ahí En la floristería Madre mía, tío ¿Por qué no te da la regadera La mujer esa que hay ahí Con el sudogudo? Y ya está, tío No, tienes que ir A la floristería A buscar la regadera Y si se te olvida Tienes que recorrerte aquí Madre mía Lo que tienes que recorrer Para ir a por esa regadera Vale Vamos a ir a por ella Venga Por favor Aquí, floristería Madre mía Qué manera de perder el tiempo, tío Madre mía No sé ahora dónde está la florista Aquí está la florista Dame la regadera, sí Habla Gracias Gracias Vámonos Sí, vámonos Venga Madre mía, chaval La de tiempo que hemos perdido aquí, tío Pero es que Si se te olvida Pues te toca volver Y ya está Y no hay más A ver No quiero encontrar nada ¡Eh! ¡Aquí no he capturado! ¡Aquí no he capturado! ¡Aquí no he capturado! ¡Se me ha salido un vago! Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos No he capturado en esta ruta No, 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 no En esta ruta no he capturado Y antes no me ha salido ningún Pokémon Cuando he ido a enfrentarme a este hombre Se puede venir un Salamés, ¿vale? Se puede venir un Salamés Bueno, un Salamés no No vamos a anticipar nada Un vago Se puede venir un vago Y además estoy con mi inicial Que tiene el superdiente Vale No falles A un cajarro A ver lo que me quita Vale, no me quita mucho Baja su defensa Da igual Con el superdiente da igual Llamarada no me va a quitar nada No No me quita nada Vale Seguimos con el superdiente Descanso No te vayas a dormir, hombre Vale Otro superdiente Otro superdiente Vale Y ahora es el momento Bolsa Dios, es que este Pokémon No lo voy a capturar ni de coña Con Pokéballs, tío No No, ya, ya Ya me había venido yo ahí Un poco arriba A ver Vale, voy a tirarle una así Dormido y a mitad de vida ¿Uno? ¿Dos? ¡Dos! Vamos a hacerle un superdiente más Vale Eh... Pokéball Vagon vente Vente al equipo, Vagon Vente al equipo, Vagon Vamos a vivir aventuras A ganar una liga Pokémon Dos Las que hagan falta, Vagon Pero no No me hagas esto, Vagon Voy a tener que cambiar, eh Voy a tener que cambiar Eh... Hemos visto que tiene a Bocajarro ¿Qué más tiene? Tiene a Bocajarro Tiene a Yamarada Bueno, le sacamos a Guarro Que... Que da igual lo que le haga Vale, a Yamarada No me quita nada Es que no me quita nada Eh... Uf... Quizá este Pokémon Es un Pokémon Es un Pokémon Es un Pokémon al que le gusta Las Honor Ball, ¿no? Habrá que ver Mmm... Está difícil, eh Está difícil Vamos a tirarle un Honor Ball Así de risas A lo mejor es que le gusta Estar en un Poké Ball especial No 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 le gusta Vagon Vagon Quiero... Quiero que seas mío Estoy por hacerle golpe karate Yo creo que no lo mato Me voy de la vida ¡Gracias!